Los signos de adicción a la pornografía son reales, pero si la adicción a la pornografía es una adicción real, sigue siendo un tema de debate en las comunidades de psiquiatría y tratamiento. Algunas de estas adicciones, como la adicción al juego, son más aceptables que otras, como la adicción al sexo, por ejemplo. Y los profesionales médicos todavía debaten dónde se detiene la adicción y comienza la compulsión. Independientemente de que sea una adicción o un trastorno obsesivo compulsivo, muchas personas se encuentran incapaces de detener o reducir su consumo de pornografía y necesitan ayuda. Hay ciertos comportamientos y patrones de pensamiento que pueden indicar que alguien tiene un problema con la pornografía. En este video, veremos 15 señales que podrían indicar que alguien tiene una adicción al porno. Quizás quieras suscribirte al canal para ver más contenido como este. Comencemos. Número 1. Pasas mucho tiempo viendo pornografía, incluso cuando tienes otras responsabilidades importantes. 2. Te sientes incómodo cuando no puedes ver pornografía y piensas en ella con frecuencia. 3. Tu consumo de pornografía está afectando negativamente tus relaciones interpersonales o tu vida sexual. 4. Has intentado reducir o dejar de ver pornografía en el pasado, pero no has podido hacerlo. 5. Necesitas ver pornografía cada vez más intensa o extrema para sentirte satisfecho. 6. Te sientes avergonzado o culpable después de ver pornografía, pero sigues haciéndolo. 7. Te preocupa que tu consumo de pornografía esté afectando tu salud mental o física. 8. Has perdido el interés en otras actividades que solías disfrutar, como el ejercicio o pasar tiempo con amigos y familiares. 9. Tu consumo de pornografía te distrae de tus responsabilidades, como el trabajo o los estudios. 10. Te has dado cuenta de que tu consumo de pornografía está afectando tu autoestima o tu imagen corporal. 11. Te sientes aislado o solo debido a tu consumo de pornografía y te cuesta hablar de ello con otras personas. 12. Has comenzado a sentir que tu consumo de pornografía es una necesidad en lugar de una elección. 13. Dificultad para tener relaciones sexuales sin el uso de la pornografía o sin pensar en ella. 14. Preferir la pornografía a las relaciones sexuales con una pareja real. 15. Desarrollar fantasías y fetiches poco saludables a partir del consumo excesivo de pornografía. Es importante recordar que no todas estas señales necesariamente indican una adicción al porno. Si estás preocupado por tus hábitos de consumo de pornografía, es una buena idea hablar con un profesional de la salud mental para obtener más información y orientación. Y recuerda que si necesitas una terapia psicológica en línea, puedes contactarme a través de mis redes sociales. Te dejo el link en la descripción. Esto es Psicología Animada. Hasta la próxima.